Bienvenido a Muro de Lamento en el estudio en Weinheim. Estimados señoras y señores, ¿qué haría usted si un criminal que está armado hasta los dientes ataca a sus vecinos, los asesina, roba todos los bienes y luego se domicilia allí? Exactamente. Usted llamaría inmediatamente a la policía y pediría ayuda. Este grito de socorro se dio por los rusos en forma de petición en la red al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a causa de la situación en Ucrania. Pero es más que dudoso que allí se preste atención a esta petición. Si observamos la interacción entre el gobierno de los Estados Unidos, OTAN y ONU, en comparación con el mencionado criminal, entonces llegamos a la conclusión. Más de 18,5 billones de dólares de deudas públicas del Estado Unido claman al cielo por una compensación con oro, petroleo, gas y otros tesoros de las naciones con riquezas naturales como África en el Oriente Próximo, Asia, pero también Europa. El factor que en Rusia la frecuencia de gas natural es más alta despierta con seguridad avidez de parte de los norteamericanos. Los gastos para el armamento, los que con 640.000 millones de dólares americanos se elevan según el Instituto de Paz en Estocolmo, más que en todas las otras naciones juntas, hacen temer de qué manera los Estados Unidos piensan liquidar sus deudas. Con un triste balance de seis naciones bombardeadas, ocho gobiernos derrocados, por lo menos dos jefes de estados asesinados, los dos presidentes Barack Obama y su precededor George W. Bush no hacen un secreto de lo que ellos entienden con una democratización del mundo. Que la estrategia de una dictadura mundial de los propietarios que actúan sobre todo el gobierno de los Estados Unidos se dirige también contra los ciudadanos americanos. Es obvio no solamente por el levantamiento de campos de concentración en los Estados Unidos, sino también por la producción de millones de ataúdes de plástico. Y el transporte gigante de material de guerra de los Estados Unidos y sus aliados de OTAN en dirección a la frontera rusa, hace presentir que también Ucrania es solo una tapita para el apetito insaciable de los que tienen el poder y que presenta el ansia de las élites que quieren la hegemonía mundial. El ya aprobado del Congreso americano Russian Aggression Prevention Act 2014 permite hoy tener la idea de lo que en el futuro estará escrito en los libros de historia. Allí está descrita la agenda para la liberación del oeste de la agresión rusa. Pero ¿qué motivo hay para una agresión rusa? El pueblo ruso y su economía experimentan hace 10 años una floración como nunca hubo antes con un bajo enduedamiento público sensacional y con un seguro abastecimiento de energía porque es autárquico. Por eso no tuvo que bombardear en las últimas 10 décadas a ningún país en el mundo. No ha derrocado ningún gobierno, no ha asesinado a ningún presidente de una república y ni siquiera ha amenazado a un país. ¿Y cómo seguiría si a pesar de todas las provocaciones y sanciones Rusia no comete el primer ataque como lo desean los Estados Unidos? ¿Habrá otra vez una operación con abuso de papelón? ¿Por qué conseguiente un ataque iniciado por ellos mismos dando la culpa a Rusia? La tarea de los medios de comunicación sería entonces elevar el criterio de guerra y dirigir a los países del mundo a la tercera guerra mundial que eliminaría todo. Entonces sería realidad la visión que fue grabada en piedra hace 30 años que la población mundial será reducida a 500 millones de personas. Verificado en Guidestone de Georgia, estas tablas de 6 metros de altura quedan a conocer esta visión en 6 lenguas como supremo mandamiento. Todo esto se podría hacer realidad, a no ser que usted, sí, justamente usted, analice todos estos hechos, estudie los presentados comentarios de los medios siguientes e inspire a todo su entorno a hacerlo como usted. Hagamos juntos todo lo posible para poner fin a estas fuerzas natrices de guerra. Les deseamos una tarde que sea digna de los acontecimientos actuales del mundo y el valor de hacer hoy todo lo posible. Buenas tardes. 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 Gracias por ver el video.